Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona, Marcela Reyes, de hispana.com, la comunidad donde las hispanas pueden encontrar las herramientas, la inspiración, la motivación y los recursos para poder alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Hoy tengo como invitada a una muy famosísima y conocida periodista y presentadora de televisión de Tijuana, quien tuvo que cambiar la cámara y el micrófono por Uber para poder sobrevivir luego de ser despedida de su trabajo por acoso sexual de parte de su jefe. Carla, bienvenida. Muchísimas gracias, Marcela. Qué gran presentación. Muchas gracias. No, pues nada, gracias por la invitación a tu programa. La verdad que se me hace una causa muy, muy buena el estar haciendo esto por las mujeres, el estarlas ayudando a que puedan desarrollarse en los Estados Unidos y pues nada, encantada de la vida de estar aquí contigo. Gracias, Carla. Bueno, Carla Amezola fue presentadora de noticias para la cadena de televisión español Estrella TV, Noticias 62, basada en Los Ángeles, California. En San Diego estudió periodismo y comunicación y trabajó en Telemundo y Univisión, en Travisión, también en San Diego. En el 2014 recibió el premio Gold de Michael Ward en Los Ángeles y una nominación al AMI por su reportaje Gigantes Aportes, en el que expuso la crisis humanitaria que vive una comunidad del sur de Ecuador afectados por el síndrome del Aarón. Ha realizado trabajos de investigación en México, Texas, Arizona, Ecuador y mi bella Colombia. En el 2016, sus esfuerzos fueron reconocidos con otro Gold de Michael Ward por la historia Colombia del Realismo Mágico, en el que muestra la bondad de la tierra del café, así como las dificultades que enfrentan las mujeres desplazadas por la guerrilla en la selva del Chocó. En julio de 2017, después de ser despedida tras denunciar acoso sexual en la empresa Estrella TV, fue galardonada con un AMI en Los Ángeles por su reportaje Atrapados en la frontera realizado en Tijuana. En marzo de 2016, denunció ante el Departamento de Recursos Humanos de KRCA Estrella TV al vicepresidente de noticias por acoso sexual y en junio de 2016 interpuso una demanda ante la Corte de Los Ángeles. Carla, wow. Me quedé sin respiración. En tus propias palabras, ¿eh? Bueno, en tus propias palabras, ¿quién es Carla Amenzola? Bueno, yo te puedo decir, a ver, de qué manera me puedo describir. Creo que soy una mujer trabajadora, soy una persona alegre y soy una persona no tan extrovertida, a diferencia de lo que se puede pensar cuando trabajas en televisión, pues la gente piensa que hablas mucho, que eres muy fluida cuando de repente estás en una plática con, ya sea con amigos fuera del trabajo, ¿no? No soy así, soy un poco, tampoco soy introvertida, pero no soy tan extrovertida, soy un poco tímida cuando se trata de hablar de mí o de mis cosas personales, digamos una reunión con amigos muy cercanos, ¿no? Soy un poco vergonzosa, a eso quiero llegar. Y, bueno, no soy tan, no soy una persona complicada, no me gusta complicarme. Creo que cuando tengo un problema, en lugar de estar pensando en el problema, pienso en las soluciones. Trato de pensar, pues sí, en cómo arreglar las distintas situaciones que a veces nos afectan, ¿no? En nuestra vida. Y, pues, son las aduladoras, me gusta la gente sincera, no me gusta, pues sí, bueno, básicamente, básicamente eso soy yo. ¿En qué momento decidiste que era el periodismo a lo que querías dedicarte en tu vida? Bueno, desde chica, desde que estaba en la primaria, me gustaba escribir, me gustaba hacer estas calaveritas del Día de Muertos, que es una tradición en México, ¿no? Que escribes ahí como si se las escribí a mis compañeros, a mi familia. Es como si la persona ya hubiese fallecido, y habla de la calaca, y habla, pues, de esta bonita tradición que tenemos, ¿no? Los mexicanos. Y me gustaba mucho escribir también poesía, cuando estaba en la preparatoria, en la high school. Entraba a concursos, llegué a concursar también en la primaria. Sobre todo con todo esto que es, pues, la escritura, ¿no? Y, pues, solo sabía eso, sabía que me gustaba escribir, no sabía qué era lo que iba a hacer. Ya más tarde comencé a escribir en forma, después pude tener una columna, una columna en un periódico virtual. Y más adelante, pues, bueno, no, más bien a la par, estaba también ya trabajando en la radio, en Tijuana, que era radio, televisión e internet. Y después, no, ya antes de eso, perdón. Antes de eso estaba en San Diego, en Telemundo Univision, como lo habías mencionado, que era Entravisión en ese entonces. ¿Qué piensas de la actualidad de los medios de comunicación en los Estados Unidos? Pues, que tenemos un gran compromiso con nuestra gente de reportar sus historias, por supuesto, porque yo creo que nos ven, nos ven porque hablamos el mismo idioma, nos escuchan, nos leen. Y creo que por tal motivo debemos tener, pues, mucho criterio, mucho sentido común para contar sus historias y reportar todo, absolutamente todo lo que les afecta, todo lo que nos afecta como hispanos aquí en los Estados Unidos, sin omitir absolutamente nada, indiscriminadamente contar todo lo que sucede para poder informar a las personas, ¿no? Realmente las cosas como son. ¿Tienes alguna anécdota en particular en tus inicios de tu carrera? ¿Alguna anécdota? Pues, muchas, pero, híjole, una que recuerdo, que mira, todavía me pone nerviosa esa anécdota. Era de cuando estaba en la radio, en Uniradio. Era mi primer enlace telefónico, y era telefónico. Me puse tan nerviosa, que creo que me puse demasiado nerviosa. Empecé a hablar, hablar, hablar. Al final de cuentas no decía nada, estaba yo dando un reporte de California. Pero bueno, era mi primer reporte en vivo. Y recuerdo que yo estaba, me estaba preguntando, la persona que era mi jefe en ese entonces, me estaba preguntando qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Me decía, Carla, pero, ¿qué pasa con estos pagarés que en California, que los están siendo utilizados, pero están criticando esto? Y yo, sí, sí, los pagarés. Fíjate que, pues, estos pagarés, pues, sí. Le rodé tanto y decía lo mismo, que yo ya no sé qué fue lo que dije. Para mí fue como si hubiese sido un minuto, pero habrá sido que unos 10, 15 segundos, pero fue una eternidad para mí. Y, bueno, al día siguiente estaba haciendo mis prácticas. Era más bien como mis prácticas en la radio, unirradio. Te digo, era televisión, radio, internet, pero yo estaba haciendo como, estaba comenzando con estos reportes en vivo telefónicos. Y, para la radio. Y, pues, nada, llego y yo dije, no sirvo para esto. Fue lo primero que pensé. Dije, no puedo, porque me dio, más que nada, lo que no pude controlar. No pude controlar el nervio, pero, más que nada, era que me sentí mal físicamente. Me sentí amareada, comencé a ver estrellitas, comencé a, se me taparon los oídos. Fue como un episodio de, de pánico escénico, ¿no? Entonces, lo que dije, bueno, esto ya me sucedió. Creo que me van a despedir el día de mañana. Llegué a la radio y le dije a, a mi jefe, le digo, oye, pues, yo ya llegué solamente a agradecerle, ¿no? Decirle, oye, muchas gracias por la oportunidad. No era, no era, como te digo, no era mi trabajo, eran las prácticas que estaba haciendo, pero iba yo todos los días. Fue después de terminar mi internship en, en San Diego, Telemundo Univisión. Y me dice, me dice, pues, sí, la regaste, ¿no? Dice, pero ahorita, prepárate porque vas a entrar en vivo en televisión. Yo dije, wow. Wow. Eso para mí fue una gran lección, primeramente, porque dije, esto no me vuelve a pasar. Tengo que prepararme más, tengo que, comencé a leer que era el pánico escénico. Comencé a, a prepararme más, ¿no? Ese día, todo ese día estuve buscando qué era lo que me había pasado, por qué me había sentido así. Y en realidad no sé si lo que me pasó fue primero lo físico y después se me fue el rollo al momento de estar hablando, o si fue al revés, ¿no? Si por el nervio de estar en el reporte en vivo me sucedió eso. Pero creo que fue, sentí, sentí como ese, ese, ese compromiso. Sentí que al decirme, oye, vas en vivo, pues está confiando en mí, ¿no? No puedo volver a defraudarlo y no, y tengo que prepararme más. Y no es un, por supuesto que jamás, lo había tomado como un juego, pero dije, no puedo estar haciendo este tipo de cosas y menos en vivo. Entonces me tengo que preparar mentalmente también, no simplemente de leer las noticias y decirlas, sino, pues no sé, aprender a, a, a cómo controlar los nervios, ¿no? Y sí, leí bastante. Entonces en el momento en que él me dijo, vas a entrar, me preparé, dije, lo tengo que hacer bien. Y ya de ahí me siguió poniendo, me siguió dando la oportunidad de estar ahí en, en televisión y en internet, que era la plataforma en vivo en internet. ¿Superaste el miedo que tenías inicialmente? Sí, 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 sí. Y fíjate, curioso, que ya en la televisión no, no me volvió a pasar porque, es, llegué para acá como un año después de eso y no me volvió, no me volvió a pasar porque como que me preparé mentalmente y dije, esto no me vuelve a suceder. Y me tengo que preparar, ¿no? Entonces cuando llegué acá ya no, no, no me pasó. Siempre se siente el nervio cuando vas a entrar en la televisión, pero no de esa manera que, que me bloqueé toda. Fue horrible, horrible. Yo me acuerdo y digo, bueno, horrible, pero ahorita es algo, una anécdota bonita, chistosa, curiosa, pero en ese entonces sí me sentí, pues, bastante frustrada, ¿no? Y, 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 y preocupada porque si así esto me va a estar pasando siempre que tenga yo un reporte en vivo, pues, creo que entonces no sirvo para esto, ¿no? No, y sí que sirves, y bastante. Carla Amenzola es el rostro latino de miles de mujeres que se animaron a revelar su historia personal de acoso sexual. ¿Qué tan difícil ha sido para ti en lo personal y profesional dar a conocer toda esta situación? ¿Qué tan difícil ha sido para ti en lo personal y profesional? Bueno, pues, creo que bastante difícil y todavía lo sigue siendo, sigue siendo muy difícil. Sobre todo porque yo me imaginaba o sabía que todo esto iba a pasar, ¿no? Sabía que probablemente iba a perder mi empleo, sabía que probablemente iba a perder a, a, a personas cercanas también que trabajaban conmigo porque obviamente está el temor de que, de que, bueno, ella está, se veía así antes de que estuviera todo este movimiento del Me Too, ¿no? Ella está metida en problemas, no me quiero yo meter en problemas, entonces, pues, sorry, Carlita, lo siento mucho, eres buena onda, pero no quiero yo poner en juego mi trabajo, ¿no? Y que lo entiendo totalmente. Creo que esa fue una de las lecciones más grandes que he tenido que aprender. Y sobre todo me sigue, me sigue como brincando mucho, de repente y a estas alturas estar escuchando que cuando alguien con una mujer dice que fue acosada, inmediatamente la pregunta no es ninguna otra más que, ¿qué fue lo que ella hizo? ¿Cómo se defendió? ¿Qué fue lo que ella contestó? O sea, preguntan, cuando te platican que una mujer me acosaba, ah, ¿y tú qué hiciste? ¿Cómo te defendiste? Es lo que preguntan, ¿no? Y creo que la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿por qué te puso esa persona en esa situación? Porque si te puso en esa situación, entonces, eso desencadenó tu reacción o la manera en la que tú contestaste, pero entonces, ¿eres tú culpable por cómo tú contestaste? ¿O es culpable esa persona por haber puesto, haberte puesto en esa situación, no? Es lo que últimamente he estado reflexionando después de escuchar casos, porque todos los días sale algo nuevo, un artículo nuevo, ya no salen tantas mujeres a decir lo que está pasando, pero sí hay mucha información al respecto, y trato de estar informada respecto a eso, porque pues es algo que evidentemente me llega, y es algo que a veces uno nunca sabe dónde, no sé, es como que haces cosas, haces planes, y de repente no sabes qué es lo que va a pasar, yo nunca me imaginé estar en esta situación, nunca me iba hablando de acoso sexual, yo pensé que de lo que yo iba a hablar en una entrevista era exclusivamente de mi trabajo, de algún reportaje, jamás de acoso sexual, pero así se dieron las cosas, y es ahora una responsabilidad para mí, sobre todo porque cuando todo esto sucedió, muchas mujeres me enviaron mensajes diciéndome que también les había pasado algo que yo, no lo esperaba, yo pensaba que solamente, o sea, sabía que pasaba en otras partes, pero pensé que de aquí era exclusivo, aquí en este canal, porque quizás las cosas se manejaban así, quizás, no sé, había pasado ahí nada más, y después me doy cuenta que pasa en todas partes, y que las mujeres tienen ese mismo sentimiento que a lo mejor yo tenía, y nos sentimos identificadas, y me decían que bueno que hablaste, gracias por hablar, porque siento que ahora yo puedo hablar también, o siento que el haber tú hablado es como, pues me siento yo también algo liberada, y es algo bien curioso que yo no entendía en ese momento, trataba de ayudarlas también porque fue muy al comienzo de que se expuso mi caso, trataba de contestarles, de decirles algo, pero yo también estaba muy mal, entonces no podía contestar en ese momento, ¿qué consejo les voy a dar? Les voy a decir que denuncien, están viendo que pues yo sigo ahí, que esa persona sigue ahí, que me están haciendo la vida imposible de alguna manera, ¿qué les voy a decir? O sea, denuncia, y sí, te van a despedir, que hables, que le digas a recursos humanos, pues sí, pero estás viendo mi ejemplo, ¿cómo te voy a decir eso? ¿Sí me explico? Entonces fue algo difícil tener yo que, pues de alguna manera, sobrellevar mi caso para poder hablar después y más adelante del acoso sexual en general, hoy me siento muchísimo más tranquila, más preparada, porque ya no es solamente mi caso, es el caso de muchas mujeres y casi siempre hay muchas similitudes entre todas nosotras en cuanto a las decisiones que tomamos después de ser acosadas o abusadas, y en cuanto al modus operandi de esa persona. Entonces, pues sí, sigue siendo. Wow, qué duro, wow. Bueno, Carla, has realizado trabajos de investigación muy reconocidos en México, Texas, Arizona, Ecuador y Colombia. En el 2016, tu esfuerzo fue reconocido con otro Golden Mike Award por la historia de Colombia del Realismo Mágico, en el que muestra la bondad de la tierra del café, así como las dificultades que enfrentan las mujeres desplazadas por la guerrilla en la selva del Chocó. ¿Hay alguno de estos reportajes que recuerdes te haya marcado de manera especial? Sí, todos. En realidad, todos los reportajes que he hecho me han dejado grandes enseñanzas y creo que eso es algo de lo más bonito de esta carrera, que todos los días aprendes algo nuevo. Pero te pudiera decir que quizás uno de los primeros que realicé, que fue el de Ecuador, fue en 2013 o 2014, con el que ganamos el primer Golden Mike y fuimos nominados a Lemmy. Ese reportaje, bueno, déjate, a ver si me puedo, puedo ser un poquito breve porque es larga esta historia. A mí me mandaron a Ecuador, una productora que ahorita ya no está trabajando ahí en Estrella TV, pero era muy buena. Ella me envió a Ecuador para hacer este reportaje con una comunidad que tiene el síndrome de Larón. El síndrome de Larón les impide crecer a la normalidad, es un tipo como de enanismo y es una comunidad pequeña que vive al sur del Ecuador, ¿no? Entonces, científicos han ido allá, descubrieron que estas personas no pueden crecer, pero, debido a su condición, no desarrollan ni cáncer ni diabetes, dos de las peores enfermedades del siglo, ¿sí? Entonces, dentro de ellos pudieran tener la clave para combatir el cáncer y la diabetes. Entonces, han hecho muchísimos estudios científicos con ellos, ellos prestaron sus cuerpos para poder ayudar a la ciencia. A mí me enviaron allá a hacer este reportaje de que, mira, guau, o sea, la curiosidad científica, ¿no? Lo que están haciendo estas personas, qué buena onda que están prestándose para hacer estos, para servir de alguna manera como conejillos de indias, ¿no? Están prestando sus cuerpos, están haciendo todo esto por la ciencia, qué bueno, qué buena onda, y pues hay que hacer este reportaje curioso. Empecé a leer y sí, vi que muchos medios habían manejado el tema de esa manera. Pero cuando llego allá, me topo con otra cosa totalmente distinta. Y cuando llego a Ecuador, no quieren hablar conmigo. Me dicen que no quieren hablar ya con la prensa, que están cansados de hablar, que siempre han dicho lo mismo y que agradecen que, bueno, la intención de decir lo que ellos están haciendo por la ciencia, dice, pero ¿por nosotros quién hace algo? Dice, nosotros ve las condiciones en las que vivimos, nos quitaron los medicamentos para poder crecer, el Estado nos los quitó, dice, y pues nosotros vivimos aquí de esta manera, y vienen ustedes y quieren hablar de lo mismo, y quieren decir que sí, que somos una curiosidad, que ayudamos y apoyamos a la ciencia, dice, y pues no, nosotros ya estamos cansados de hablar de eso. Entonces yo dije, me voy a regresar para acá sin nada, no quieren hablar, no quieren hablar. Entonces me dijeron, lo que pudimos platicar y lo que yo les dije fue, yo no voy a contar nada que no haya visto y no voy a emitir nada que haya visto. Entonces quisiera que me mostraran la forma y la manera en la que ustedes están viviendo, cuáles son los problemas que tienen, y manejar la historia como se vaya dando. Entonces ellos empezaron a platicar, la historia tomó un giro totalmente diferente, era la injusticia que ellos estaban viviendo, el haber prestado sus cuerpos, el haber servido a la ciencia, el haber hecho todo eso por la humanidad, y que ellos no estaban recibiendo absolutamente nada, y nadie los estaba ayudando. Y les quitaron su tratamiento, y hay muchos niños que no pudieron crecer, uno de esos niños fue Janik, uno de mis entrevistados, un muchacho de 16 años que tenía la altura de un niño de 6 años. Entonces este niño pues tenía muchos sueños, quería ser futbolista como Lionel Messi decía, y era su ídolo. Y tenía un hermanito como de unos 3 años, que él también, el niño tenía también el síndrome de Larón, tenía una hermana que era como, era la hermana del medio, y ella no tenía el síndrome de Larón, entonces eso le puede pasar a uno, le pasa a uno pero al otro no, es algo muy extraño, y pues Janik decía, yo ya no voy a poder crecer, pero quisiera que mi hermanito pudiera recibir el tratamiento. Entonces fue un reportaje de muchas emociones para mí en ese momento, y estaba yo entrevistándolo y creo que siempre dicen, no, que cuando eres periodista y entrevistas tienes que ser fuerte, no tienes que meterte, o no tienes que de repente mostrar tus sentimientos, pero creo que es imposible porque somos seres humanos, y el momento de que te están contando esa historia, te está diciendo la injusticia en la que estás viviendo, creo que es inevitable, y me comprometí mucho con esa historia, con esa gente, pensé yo que quizás pudiera cambiar algo con mi reportaje, que era demasiado idealista, ahora lo veo, pero hay algo que pude cambiar y que me sentí muy orgullosa, llegando acá a Los Ángeles, me comuniqué con el Barça para hablar con Lionel Messi, que pudiera hablar con Janik, y para que te contesten, pues te imaginas, no es nada fácil que te contesten, les envié este correo, les estuve ahí dando lata, y me contestaron, le enviaron, Lionel Messi le envió regalos, y le envió una cartita a Janik, y pues estaba muy contento, a veces uno no sabe lo que puede causar en otras personas, con tan solo decirle unas palabras, creo que esto fue demasiado para el niño, estaba feliz, y al llegar acá también, una de las cosas que yo tenía que luchar, era por defender el reportaje de la manera en la que yo lo iba a contar, porque me habían enviado a hacer otro tipo de historia, y pues tenía que darles los argumentos, y lo que había sucedido allá, que no podía contar la historia de la manera en la que me estaban pidiendo, que no era de esa forma, y hablé con Marisa, con la productora, y pues fue muy amable, me dijo tú escríbela de la manera en la que tú quieras escribirla, pero yo te la voy a revisar después, y sobre todo porque vas empezando, y tienes que demostrar, que tienes el sentido común, que tienes el criterio para manejarla de la manera en la que tú lo estás viendo, entonces sí estaba un poco nervioso al llegar acá, eran de repente un poco cuadrados, dije me van a quitar la historia, o me van a decir que así no, van a decir todo eso, de cuenta que lo que te pedimos que contaras, pero afortunadamente tenía una muy buena jefa en ese entonces, una muy buena productora. Qué linda, qué linda historia, que le mostraste el lado humano de esta comunidad, wow, qué linda. Carla, haber recibido el Amy y dos veces el micrófono de oro como reportera, ¿qué significado tiene para tu carrera como periodista? Te pudiera decir que como periodista tiene, para mi carrera significa mucho, porque el haber obtenido esos galardones, pues no era fácil en Estrella TV, porque Estrella TV es un canal relativamente nuevo en cuanto a noticias, no tiene mucho tiempo, entonces no concursaban, yo comencé a concursar con mi trabajo, comencé a competir, y no es fácil para un medio que va comenzando, pues entrar en todo ese mar de canales que tienen años y años y años, y muchísima experiencia y el nombre y todo, entonces ganar, y que son en inglés y en español, compites en inglés y en español, entonces haber ganado los Golden Mics y la nominación al Emmy en aquel entonces, y ahora el Emmy, era para mí pues una gran satisfacción, de que yo me sentía muy orgullosa de que estuvieran tomando en cuenta el canal para el que yo trabajaba, porque tenía bien puesta la camiseta, y me sentí orgullosa de que fueran, pues de que Estrella TV tuviera estos galardones, ahora en lo personal, creo que era mi manera, el concursar era mi manera de decir mi trabajo vale, y de decirle a esa persona, mi trabajo vale a mi ex jefe, y no quiero que tú seas el que lo va a evaluar, porque evidentemente no lo vas a evaluar, lo vas a evaluar de una manera en la que a ti te convenga, entonces empecé yo a concursar desde 2014, yo llenaba mis solicitudes, no lo comentaba allí, yo no les pedía a ellos absolutamente nada, lo hice por mi cuenta, por lo mismo, porque quería yo demostrar y demostrarle a las demás estaciones que era buena haciendo mi trabajo, o que no era tan mala como él decía yo haciendo mi trabajo, entonces esa era la manera en la que encontré para esquivar un poquito esas cosas que estaban pasando en ese momento. ¿Qué significó para ti haber salido del aire de Estrella TV de la forma en la que sucedió? Yo creo que eso habla mal de la empresa, no de mí, me despiden, y a los tres o cuatro meses, a los dos meses me nominan para los emis, y a los dos meses después me ganó el emis, y ellos me despiden por no cumplir, o por no alcanzar los estándares de calidad que ellos exigen para sus periodistas, entonces creo que ahí la lección es para ellos, no para mí. Y bueno, o sea, te puedo decir también que sí me pareció injusto, sí me pareció que no debieron haberlo hecho de esa manera, porque aparte de todo lo que estaba pasando, no sé si no se dieron cuenta, pero al decir que yo, o sea, aparte de que me están despidiendo por denunciar acoso sexual, al decir que, oye, no eres buena, o no sirves en esto, y al decirlo públicamente, al decirle a los demás, a las demás estaciones, esto, al dejarme con ese currículum, después de todo lo que habían hecho, es como, no queremos que nunca más vuelvas a trabajar en esto, ¿no? Así lo sentí en el momento. Y sobre todo eso, porque para mí no era, no era el temor de que me despidieran cuando denuncié acoso sexual, era más bien el temor de no volver a trabajar en esto, o de que se pensara que quizás yo era una trabajadora problemática, ¿no? Y pues bueno, creo que las cosas sucedieron de una manera en la que, pues así tenía que ser, y ellos tomaron las decisiones, creo que quizás debieron haber buscado otra manera, otra forma de despedirme, Es lo único que puedo pensar. De conductora de televisión a conductora de Uber, por haber denunciado el acoso sexual, ¿qué enseñanza te deja o te dejo en la vida todo esto? Que no tenemos que rendirnos, que trabajo es trabajo, que no hay por qué sentir ninguna vergüenza. Te cuento, al principio, cuando comencé a trabajar en Uber, había personas que me decían, oh, este, en Uber, pero, pero pues eras conductora, y eres conductora de televisión, como que ahora en Uber, o sea, que ya, ¿por qué no? Y, y no nada más por qué, sino era, yo lo sentía en un tono como, como ya, estás perdida, ya terminó tu carrera, terminó todo, y yo lo veía de esa manera, o sea, para mí trabajo es trabajo, y a mí me enseñaron a trabajar desde chica, yo, creo que no tengo absolutamente ningún problema con trabajar en cualquier cosa, mientras estoy tratando de alcanzar mis metas, y, y creo que lo, no, lo vergonzoso sería no trabajar y estar, no sé, haciendo, robando, vergüenza como decimos en México, vergüenza robar y que te cachan, creo que sí pareció, sí les pareció bastante curioso a la gente, porque lo es, ¿no? A lo mejor sí lo es, y hasta el, el título de conductora de, te vea conductora de Uber, me parece que pues sí es, es curioso, pero, pues sí, creo que, como te digo, trabajo es trabajo, y, y no tengo ningún problema absolutamente de, de desarrollarme en cualquier otra cosa, claro, no, no pienso dejar mis metas de lado, es, es temporal, como siempre lo he dicho, pero, era lo que tenía más a la mano, necesitaba trabajar, necesitaba pagar la renta, necesitaba pagar mis cuentas, y tenía que hacerlo de una manera, era, no estaba tan bien preparada, para llegar a una oficina, no, no quería estar en una oficina, no quería estar, eh, porque estaba, de alguna manera, afectada con lo que había sucedido, entonces quería, yo dije, bueno, en esto no tengo que trabajar con alguien, puedo, puedo yo tener mi horario, puedo tener, en lo que, en lo que voy superando este episodio, ¿no? Y, y sí, pues así, así pasó, entonces empecé a, a trabajar en Uber, ya tengo como, como un año, era Uber y Lyft, y, como, de la manera en la que se dieron cuenta, es que, yo ya tenía tiempo haciéndolo, antes de que saliera, ese artículo, pero me llaman para preguntarme, de Lemi, porque había sido nominada Lemi, entonces me dicen, ¿qué estás haciendo ahorita? Me dijo, el reportero, y le dije, pues, estoy ahorita, trabajando en Uber, le dije, y, y pues nada, sigo aquí en Los Ángeles, entonces me dijo, ¿en Uber? Le dije, sí, y me dice, oh, dice, entonces empezó, dice, bueno, pues quisiera hacerte esta, puedo decir eso en el artículo, y que quisiera hablar de esto, que no sé qué, le dije, sí, le dije, está bien, no tengo ningún problema con eso, y, ya de ahí, fue, yo no lo imaginaba, no imaginaba que eso iba a pasar, un artículo, otro artículo, que de conductora de Uber, y que salió para ahora, estar como taxista en las calles, y todo eso, hubo unos muy cómicos, que me gustaron muchísimo, y hubo otros, todos los que leí, fueron con, con mucho, con mucho respeto, y con, y ese respeto que están mostrando hacia mí, pues se lo muestran, se lo, se lo están dando a la gente que, que se dedica, ya sea Uber, o a cualquier trabajo, que, que para otros puede parecer como, ay no, ese trabajo, no, no lo haría yo, no, y, y creo que, que pues, sí, hasta yo, me sorprendí bastante, cuando, cuando vi tanto, todo el, todo esto que se había, desatado, o no, y me hablaban para una entrevista, yo decía, sí, y me hablaban para otra, y me decían, oye, que podemos hablar contigo, que, fue algo, yo nunca me iba a decir, una cosa sexual, iba a pasar todo eso, y, y, y después, cuando decido, manejar Uber, nunca pensé que fuera a pasar eso, que me fueran a hablar, para decirme, oye, ¿cómo que estás trabajando en Uber? vamos a hacer una historia, porque es algo, eh, curioso, y, y pues, sí, bastante curioso, sí, es bastante curioso, pero, no todo el mundo es capaz de hacer lo que tú has hecho, es, es increíble, es, se necesita mucho, como dicen en México, coraje, para hacer lo que, lo que has hecho, sí, tanto denunciar a tu jefe, como pasar de, de ser una estrella de televisión, a manejar Uber, porque, pero como dices tú, es un trabajo, y es un trabajo digno, y es un trabajo, sí, legal, ¿por qué no? Pero, pero no todo el mundo es capaz de hacerlo. ¿Sabes qué pasa? Que, yo aquí en Los Ángeles tengo, seis, siete, siete años aproximadamente, cuando me vine a trabajar para acá, pero realmente, yo tenía otros trabajos antes de esto, o sea, yo empecé muy chica a trabajar, mi mamá tenía una farmacia, yo la ayudaba a ella, mi papá también, empecé a trabajar, vendí departamentos en Tijuana, trabajé en un café en Tijuana, trabajé en muchísimas cosas, para mí, entonces, no era algo como, bueno, no voy a trabajar en televisión, entonces ya no voy a trabajar en nada, o, no sé, aparte, no quería yo regresarme a Tijuana, después de que me despiden, ¿por qué me voy a regresar? porque me despidieron, o sea, es como decir, bueno, ya, fracasé, ganaron, esto, lo que están, la injusticia que están cometiendo, ustedes están ganando con eso, no, no es así, mi vida, no es después de, de, de ser acosada sexualmente, no soy, Carla Mezola no es acoso sexual, yo tengo una vida antes, de, de que sucediera todo eso, y, 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 por supuesto que tengo, eh, una vida después, no, no, eso no, no me define, como, como profesional, ni como persona, y, y, y la manera en la que fui, educada es, es, es tener respeto al trabajo, y yo respeto muchísimo mi trabajo, y, respeto tanto mi trabajo, que no, me gusta, que me condiciona en mi trabajo, y, allí sí, hay un problema, al condicionarme mi trabajo, no soy una persona conflictiva, pero, si me quieres condicionar, y me quieres decir, que lo tengo que hacer, porque tú dices, para cumplir tus órdenes, y porque, estás abusando de tu poder, entonces, ahí sí, represento un problema, y prefiero no trabajar en eso, y, es una decisión, que, yo tenía mucho tiempo pensándolo, pensando qué era lo que iba a hacer, en el momento en que yo dijera, lo que estaba pasando, porque no lo decía públicamente, pero tampoco, era algo que no se sabía, internamente, era algo que sabíamos todos, simplemente, no había yo, interpuesto una demanda, no había yo, hablado del tema, con periodistas, pero, no quiere decir, que no lo había dicho, ¿no? Y, pues sí, creo que me desvié un poquito, de la pregunta, pero, sí, no tengo problema, trabajar en nada, en nada que sea, creo que el trabajo dignifica, ya lo he dicho, en otras entrevistas, y, 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 y deberíamos de pensar de esa manera, y no pensar que, ay, bueno, ya trabajé en Uber, y, se va a quedar trabajando en Uber, y si me quedo trabajando en Uber, pues bueno, estoy trabajando, ¿no? Y si no me quedo trabajando en Uber, pues bueno, voy a estar un tiempo aquí, y siguiendo, tratando de seguir, haciendo lo que me gusta, y, y, por supuesto, sin dejar a un lado, mis, mis metas. ¿Te has planteado la posibilidad, de regresar a la televisión? Sí, por supuesto, voy a regresar, sí quiero regresar, quizás no es el momento ahorita, pero, sí quiero regresar, y sobre todo, porque para mí, es un mensaje, muy importante, porque, que estaría dando a las, a las mujeres, que quizás tienen miedo de denunciar, o que han denunciado, el decirles, puedo volver, puedo volver, y puedo volver limpia, porque yo no hice nada, el que me puso en esa situación, fue esa persona, yo no hice nada, la manera en la que yo haya reaccionado, es, totalmente, mi, muy mío, mi responsabilidad, mi, que asumo, eh, el no haber denunciado, en ese momento quizás, porque mucha gente, es dentro de los comentarios, que ahora, he leído, este, medio año, después de que salió todo lo del mito, se dice que las mujeres, eh, como te decía hace un momento, que, que pues ellas no, no, de qué manera reaccionó, después de haber sido acosada, ¿no? yo creo que es al revés, ¿por qué él la puso en esa situación? Y creo que, que, pues sí, o sea, eh, casi siempre el, el, si no hubiese pasado todo esto del mito, estaríamos muy atrasados con esto de las denuncias, y, y, y quiero yo, al momento de, de volver a la televisión, dar esta, esta, llevar este mensaje a las mujeres, y decirles, no pasa nada, denunciaste, no, estás haciendo absolutamente nada malo, por el contrario, y tienes derecho a seguir trabajando en lo que te gusta, y tienes derecho a, a, a seguir ejerciendo tu carrera, él no tiene derecho, a volver, a, a tener una silla de poder, no lo tiene porque no sabe cómo, cómo, cómo llevarlo a cabo, no sabe, respetar su trabajo, y, y no puede, una persona así no puede volver, no se quita, eso no, no se quita de la noche a la mañana, creo que, necesitas, muchas cosas para que, para que, puedas, eh, sobrellevar esa, esa situación, hablando del caso de él, pero creo que no, una persona así no merece tener un cargo de poder, y, y la mujer que, que denuncia, por supuesto que tiene, que puede regresar, entonces es lo que yo quisiera, decir cuando, cuando, llegue a la televisión de nuevo. ¿Cuáles son algunas de las decisiones, más difíciles, que has tenido que tomar durante tu carrera? Precisamente eso, a, denunciar y saber, denunciar, a sabiendas, de que probablemente iba a ser despedida, ya lo sabía, como, como te platicaba ahorita, ya sabía que, que quizás me iban a despedir, y que quizás, no iba a volver a trabajar en esto, y tenía que, que poner, mi carrera, a un lado, ¿no? Y, fue una decisión, difícil, pero, pues al final, sabía que era lo que, iba a ser en algún momento, y, 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 otra, otra cosa, difícil también, que viví, fueron esos nueve meses, que estuve dentro de la empresa, que, que estuvo esta investigación, hicieron una investigación, respecto a, a mis denuncias, y a las denuncias de mis compañeras, y, y él seguía ahí, siendo el jefe, entonces, creo que esos nueve meses, fueron para mí, yo quise renunciar, muchas veces, pero me decían, no, pues si renuncias, las, las personas allegadas a mí, si renuncias, es como darles el gane, o sea, no renuncies, sigue ahí, yo decía, pues sí, pero tengo que llegar todos los días, y siempre lo mismo, y él está, todavía en su posición de poder, y, y no se siente bien, y no, y no está bien lo que, eh, el poder que le están dando, al dejarlo ahí, al no moverlo, no, no ponerlo en otro edificio, quizás, o no, o no, dejarlo ir a su casa unos días, unos, en lo que, dice la investigación, Él sigue estando ahí, sigue metiendo gente a su oficina, le sigue diciéndolo, le hables a Carla, le sigue diciendo, hey, si denuncias en esta investigación, te van a despedir, entonces, era todo eso, que, todos los días, era llegar a trabajar, y estar pensando, ay, a ver, ahora, ¿qué va, qué va a pasar, qué va, qué va a decirle, entonces, poco a poco, es la manera en la que, en la que fui, separándome, ¿no? Me fui haciendo yo como a un lado, llegaba yo y, ya no quería saber nada, llegaba y me ponía a trabajar, pero era difícil concentrarse, en trabajar, sabiendo lo que estaba pasando, ¿no? y, y salir así al aire, también era un poquito complicado, pero, pero, no soy de las personas que se da por vencida, así que, seguí ahí, seguí, esos nueve meses, y creo que es una de las cosas más complicadas, que me ha pasado en este trabajo, debido al, acoso sexual, y, hablemos de tu país, ¿qué significa para ti, México? México, todo, significa mi familia, significa, mi idioma, mi gente, significa, el lugar, a donde pertenezco, simplemente, y, creo que es, una bendición, poder tener aquí, tan cerquita, poder estar tan cerca, de, de, de México, de mi, de mi, de mi, de mi Tijuana, estamos aquí a, si acaso, dos horas y media, tres horas, y, poder ir y, y, y visitar a mi familia, de repente, a veces cada dos semanas voy para allá, y es este, llegar a los tacos, llegar a comer, sobre todo, ¿no? Y, y creo que, pues sí, es una bendición tener tan cerca, a mi familia aquí, poder ir, irla a visitar, y, y tener a mi país aquí, a un, a un ladito. Sí, qué, qué fortuna que tienes, poder ir ahí, cruzar y, oh, ya llegué, y otra vez volver a los Estados Unidos, y, qué bueno, qué bueno que la tienes bien cerca. ¿Ha sido para ti difícil establecerte aquí en los Estados Unidos? Al principio, sí, al principio, fue un poquito complicado, y por supuesto dejar a tu familia, siempre va a ser complicado, a pesar de que estemos a dos o tres horas, era dejar mi casa, ¿no? Era, era venir acá donde no tenía a nadie. Tengo familia aquí también en Los Ángeles, pero están, yo no, de, de chiquita venía a visitarlos, pero no tenía mucho acercamiento con ellos, y pues prácticamente llegué acá, pues, cuando me dieron el trabajo. Sí, fue un poquito difícil dejar a mi familia, pero también fue, fue muy satisfactorio poder trabajar todo este tiempo, y poder ayudarlos también a mi mamá y a mi abuelita, yo fui criada por ellas, y creo que también fue mucha satisfacción para ellas poder verme cumplir mis sueños, ¿no? Cumplir mis, mis, mis metas, y sobre todo porque había tenido varias negativas en México. Yo intenté trabajar allá, entrar a trabajar en forma, ¿no? En un trabajo pagado, pero no se podía en ese momento, entonces por eso comencé a buscar acá. Pero sí me decían al principio un poquito incrédulos, de que, oye, te vas a ir, pero ¿estás segura que es un canal bien? o porque si acá no te, no te, no pudiste conseguir acá el, el trabajo, donde es tu ciudad, donde es tu gente, donde es tu idioma, como en Los Ángeles, donde hay miles de mujeres que van a trabajar en la televisión, ¿cómo es que llegas y te, y te agarraron a ti, ¿no? O sea, entiendo perfectamente que parece un poco, que puede haber esa desconfianza, ¿no? De parte de ellas. Y, y pues nada, pues ya les expliqué lo que, cómo había, cómo había sucedido y, y estaban muy contentas igual que yo, entonces, pues sí. ¿Te consideras una Hispania realizada aquí, en los Estados Unidos? Realizada completamente aún no, pero estoy en camino, creo que me faltan muchas cosas por, por cumplir. Sí, todavía no, porque si te dijera que, igual si te dijera que sí, que no, que no lo es todavía, pero si te dijera que sí, pues no, no tuviera oportunidad de crecer más. Y, y hay muchas cosas que quiero, que quiero hacer y que quiero realizar, y, y estoy en proceso. ¿Cuáles son algunas de esas cosas que quieres hacer? ¿Alguno de esos planes? Muchos. Quisiera hacer, tengo la espinita desde hace mucho tiempo, un documental. Escribir un libro. Seguir con reportajes investigativos. Y, sí, prácticamente esas son las tres cosas que por ahorita he empezado a trabajar en ellas. Aparte, pues claro, después de regresar a la televisión, pero ahorita que tengo este tiempo para poder hacer otro tipo de cosas, pues sí, me dedico también a, a trabajar en eso, ¿no? A, a ver cómo lo voy a llevar a cabo, cómo lo voy a desarrollar. Y, y sí, básicamente eso. Carla, para terminar, ¿algún mensaje especial que quieras transmitir o pasar a las hispanas que quieren alcanzar sus sueños en este país? Que no se rindan. Que luchen por sus sueños que muchas veces les pueden decir, no, a mí me lo dijeron, no, no, ¿cómo se te va a cumplir allá? Si acá no te, si acá no pudiste conseguir trabajo. Creo que si el no ya lo tienes, hay que ir por el sí. Y, y no darse por vencidas y, y luchar por lo que quieres alcanzar, trabajar por ello. Y estar preparadas también para, para ese momento, para el momento en el que llegue, porque a veces llegan cuando no lo esperas, ¿no? Buscar soluciones a, a los problemas que se puedan presentar y tener también, yo lo llamo un plan B. Y es algo que a mí me funciona. Si no funciona en el momento, Uber fue como, pudiéramos decir algo, parte de esto, ¿no? Si no, si algo va a suceder, tener, tener algo previsto, ¿no? Si crees que no se va a poder llevar a cabo o, o algo falla en tu, en tu plan, pues tener un plan B, ¿no? Porque mientras tanto tienes que seguir trabajando, tienes que seguir adelante. y, y, y para mí el, el Uber fue el plan B, pude haberme sentado a lamentar meses, ¿no? Ahí de lo que estaba sucediendo, pero creo que eso, hay que dejarlo de lado, creo que no hay que lamentarse de las cosas que sucedan, hay que aprender, eso sí, tenemos que aprender de las cosas que pasan, y, y pues nada, que no se rinda. Carla, muchísimas gracias, de verdad, eres una inspiración para muchísimas mujeres, hispanas, no hispanas, y, para nosotras, esta raza de las mujeres en general, por, no, por tener la valentía, y el coraje, la fortaleza de, de hacer lo que hiciste, cuando pusiste todo, ¿sí? En, en riesgo, toda tu, tu profesión, lo que te gustaba hacer, y se requiere mucho, así que te felicito por eso, y, y sé que muchas mujeres piensan, tal cual como yo, porque necesitamos más mujeres como tú, sí, y sé que eres una inspiración para muchas, y te agradezco por abrir las puertas de tu vida, sigue adelante, ya te veré muy, 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 muy pronto en la televisión, lo sé, ojalá sea más cerca, no tan lejos, no en el Pacífico, sino más cerca de la costa este, así que, cualquier esto, cosa que yo te pueda ayudar, si necesitas algo, cuenta conmigo, y de verdad, muy agradecida por tu tiempo. Gracias, gracias, Marcela, a ti, y también muchas felicidades por la labor que estás haciendo, de impulsar a las mujeres a conseguir sus metas en los Estados Unidos, y gracias, gracias por la invitación, y por tus palabras, te digo, y a lo mejor lo pudiste notar, no soy muy articulada cuando se trata de hablar de mi vida, de algo personal, pero lo hiciste muy fácil, muchísimas gracias por eso, siempre sigue aquí el nervio al estar frente a la cámara, y mucho más cuando estamos hablando de cosas personales, pero con muchísimo gusto, y ojalá que esto pueda servirle a alguien que nos esté viendo, quizás de inspiración, o que alguna de las cosas que haya dicho, que quizás está viviendo lo mismo, pueda solucionarlo de la mejor manera, y creo que ese es el punto con esto, con contar mi historia, y el punto que tú tienes con contar las historias de las mujeres a las que entrevistas, así que muchísimas felicidades por eso, por la labor que estás haciendo. No, gracias a ti, y a todas, muchísimas gracias por escuchar, y espero verlas de nuevo en los correos virtuales de Hispana realizados en persona. Gracias, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.